Cuento los momentos, cuento las palabras En que pude decirte todo aquello que tú esperabas de mí Me cargó me ahora el arrepentimiento Y me quedo tan solo Al darme tonta como un tonto desmedido Cuanto te hice llorar Sin embargo el orgullo pudo más Déjame tan solo devolverte el tiempo Quiero engrandar todo este sufrimiento Déjame tan solo suplicarte a besos Quiero demostrarte que sin ti me muero Déjame tan solo destruir los miedos Que yo provoque con esos tontos cerdos Déjame de a poco ganar tu sonrisa Y reconquistar de a poco tus caricias Qué difícil enfrentarme ahora en el espejo Y con una sonrisa Y evadiendo al mundo sutilmente Cada que preguntan por ti Sin embargo el orgullo pudo más Déjame tan solo devolverte el tiempo Déjame tan solo Toma.